Hola, os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo preparar las redes sociales para el verano, tuneándolas, es decir, cambiando y adaptando lo que hacemos en ellas para seguir teniendo a los clientes pendientes de la comunicación y de los contenidos que vayamos volcando en ellas. El verano es una época exigente para los negocios y comercios, mientras que para algunos resulta temporada alta, para otros es un momento de menor actividad. No obstante, en las redes sociales no podemos aflojar el ritmo de publicación porque el público sigue esperando que lancemos nuestros posts, tuit e imágenes. Tenemos que tener en cuenta que en verano la imagen general de las redes sociales deben modificarse para reflejar la estación, ya que es algo que el público igualmente espera. No es obligatorio, pero sí muy recomendable hacerlo para estar en línea con las tendencias veraniegas. Vamos a ver cómo adaptar nuestra comunicación y redes sociales en nuestros perfiles de Facebook, Instagram y Twitter para aprovechar la estación. Aspecto. El aspecto de las redes sociales es importante y quizás una de las partes más fáciles de modificar. No debemos olvidar, como comentamos anteriormente al hablar de Facebook, que debemos tener una imagen lo más corporativa posible. Con el logo del negocio siempre bien visible, es decir, cambiar las imágenes de perfil y de cabecera en las tres redes que hemos mencionado para sustituirlas por algunas más veraniegas, no significará dejar de lado ese aspecto corporativo. Las referencias a vacaciones, verano, playa y otros símbolos similares siempre son bienvenidos en los perfiles. ¿Cómo podemos prepararlos? Con algunas herramientas gratuitas como Canva o Freepik podemos hacer imágenes de perfil o cabecera con motivos veraniegos de forma sencilla, tan solo entrando en las páginas web, escogiendo el formato y descargando la imagen que más se asocia a nuestro perfil de comercio. Planificación de contenidos. Los contenidos deben seguir apareciendo en nuestras redes sociales sin perder calidad ni frecuencia. Pero quizás nos vayamos de vacaciones o queramos desconectar unos días. ¿Podemos seguir manteniendo la cantidad de publicaciones sin estar pendientes? ¿Con las herramientas adecuadas? Sí. Ya sea porque estamos en temporada alta o porque vayamos a descansar unos días, podemos programar las redes sociales planificando los contenidos con antelación. También contenidos que siempre relacionaremos con el verano para aprovechar la estacionalidad de la temporada. Vamos a ver cómo hacerlo de forma sencilla y rápida en estas tres redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Facebook. Esta red social nos permite programar posteos en nuestra fanpage de forma gratuita. Para ello es tan sencillo como, entrando en la fanpage, pulsar en el menú superior la pestaña herramientas de publicación y dentro de ésta en programar publicaciones. Al hacer esto, pulsando en crear publicación, nos permitirá crear una publicación y programar el día y hora a la que la queremos lanzar. Esta herramienta es perfecta para ahorrar tiempo y programar varias publicaciones con posibles ofertas, celebrar días internacionales y así unirnos a tendencias o simplemente mantener la frecuencia de publicaciones. Así, podremos ser más eficaces en verano, sea temporada alta o no, para nuestro comercio. Por ejemplo, a principios de verano podemos programar publicaciones relacionadas con las vacaciones y a finales de agosto, según nuestro sector, hablar de la vuelta al trabajo o al cole, de cómo estamos ahí siempre que nos necesiten como comercio o planteando algún sorteo de final de verano. Instagram. Para Instagram también hay una herramienta oficial de publicación desde el ordenador o el móvil. Se llama Creator Studio y es muy sencilla de utilizar. Solo hay que entrar en la dirección business.facebook.com barra creator studio y ahí encontraremos la herramienta. Permite programar en Facebook y en Instagram por igual, siendo más importante la publicación en esta última red social. Tan solo hay que vincular la cuenta de Instagram en el icono de la red social y a partir de ahí pulsar en crear publicación. Al hacerlo, se abrirá una ventana donde escribir nuestro texto, subir la imagen, que ya sabemos que es muy importante para Instagram, y programar cuándo y a qué hora queremos publicarlo. Así, nuestras publicaciones veraniegas se automatizarán según nuestra planificación, logrando así tener unas redes sociales más adaptadas y preparadas para el verano. Es importante usar hashtags relacionados con el verano, como hashtag verano, hashtag vacaciones, hashtag holidays, etcétera, para aprovechar tendencias. Twitter. En Twitter sucede algo parecido, ya que hace poco han incorporado el botón de programar, que aparece en nuestro menú de escritura. Bajo la caja de texto tenemos el botón de programación. Una vez insertado el texto y la imagen o vídeo, procederemos a programar el tweet con la periodicidad que queramos. Siempre tendremos que recordar que cada red social tiene una periodicidad determinada. En Twitter se puede publicar hasta cuatro veces al día. En Instagram se recomienda una story o un post al día como mínimo, y en Facebook podemos programar una vez cada dos días, pero la periodicidad también variará en función de la respuesta de nuestro público. Las ofertas de verano sí que será recomendable ponerlas al menos una vez al día para recordarlas y hasta dos veces a la semana antes de que expire. Raíces Comida Sana es un bar-restaurante de Jaén que adapta sus comunicaciones en redes sociales a la estacionalidad. Como podemos ver en esta imagen, informa de sus horarios de agosto a sus clientes. Con estos consejos podremos tunear nuestras redes sociales en aspecto y contenido para sacarles el máximo partido durante el verano. Nos vemos en el siguiente vídeo. Potencia tus ventas en verano mediante el uso de imágenes.